Este servicio es para las mujeres del departamento y estará conectado al servicio de seguridad en línea para dispositivos móviles que permitirá a las usuarias contar con una red de seguridad. El botón de pánico es un programa que se baja vía celular, tenemos que estar agregados a una base de datos y se baja y se fidelizan las personas más cercanas a la víctima, pues a la persona que está, puede elegir un hermano, la mamá, un tío, un amigo, cualquiera, obviamente no se excluye a la persona que le hace el daño. Inicialmente se tendrán algunos meses de pedagogía con el sistema y al principio no enviará alertas a las autoridades, sin embargo se espera que luego del proceso de preparación se pueda hacer, pues son altas las cifras de mujeres maltratadas en el departamento. La violencia contra la mujer, en primera instancia por número de casos aparece Bogotá, luego aparece Antioquia y paradójicamente donde más tenemos progreso y desarrollo es donde más violencia hay contra la mujer. La secretaria de gobierno afirmó que en Antioquia el mayor índice de violencia contra la mujer está en el oriente, las mujeres interesadas en comenzar a utilizar el botón del pánico lo pueden hacer ingresando a la tienda de aplicaciones, busca y descarga seguridad en línea y posteriormente elige botón del pánico, se registra e ingresa los seis elegidos.